Hola maestros, estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno, como veis estamos en el Genesis Alpha 1 En el episodio anterior conseguimos el agujero de gusano, conseguimos lanzallamas que tenemos que considerar munición En este episodio estamos en donde vamos a explorar hoy, que vamos a ir aquí, a este sitio Y como veis estoy recogiendo ya basuras, estoy dejando que fueran recolectando basura Y un par de cositas más, como veis aquí en la nave he aumentado los almacenajes De hecho, si os fijáis a la derecha en energía estamos al 100%, eso es una putada Porque tengo que hacer ahora más cositas, porque no podemos hacer más módulos hasta que no hagamos un reactor Como veis el almacenaje es desde 80 ahora mismo, antes lo teníamos de 40 creo Es decir, lo he duplicado el almacenaje, puesto aquí sin más sistema de almacenes Y he hecho otro ascensor para hacer ahora en sistemas vitales un reactor Ahí, y si no me equivoco se bajaba aquí, pero creo que me he pasado bajando, ¿verdad? Que se controla muy mal Entonces ahora teniendo un reactor, no sé cuánto tenemos disponible A ver, vale, tenemos 40 más disponibles de energía y reactores Entonces por lo que veo podemos tener hasta 5, vale, podemos tener 5 reactores a la vez La idea ahora es de este reactor sacar para la tripulación, de hecho la cantina cuántas salidas tiene Vale, tiene 3, me vale, me vale, para lo que quiero hacer me vale Porque ahora lo que voy a hacer va a ser sacar una cantina Y de la cantina quiero sacar un alojamiento Entonces, se puede conectar aquí, ¿no? Y tiene otra salida por aquí Entonces la idea ahora, que tenemos ya para obtener 5 más de tripulación Es, ¿cómo se dice? Ir a clonar más gente ¿Esto de aquí abajo qué es exactamente? Algo no es nada Bueno, supongo que será el radio tractor Vale, sí, es el radio tractor Es lo que hay que dejar vacío Vale, ahora que tenemos eso hecho ahí Voy a enseñar un poquito lo que hice Estuve buscando, bueno, cogiendo más escudos Tengo barreras en el asalto a la nave Use barreras tanto en la refinería como en los pasillos hacia allá Use otra barrera aquí en el taller Y básicamente eso fue lo que estuve haciendo La idea ahora es ir a explorar el planeta ese Y coger más cosas Pero antes de nada quiero ver cómo es Esto no es el turbo ascensor Vamos a bajar A la 0, a la menos 1 Vale Esto es el reactor Aquí supongo que tendré que asignarle a alguien Para que esto funcione mejor Crearemos uno y lo pondremos aquí sin ningún problema Esto es la cantina Esto se supone que es para comer y no sé qué más Exactamente Sé que es bueno para mis ¿Cómo se dice? Para mis Ah, me salió el nombre Mis tripulantes De hecho acaba de descubrir ahora algo El del mando Ah, hostia Que se puede arpar la ventana Así que no lo sabía Y aquí está la nueva Los nuevos alojamientos Para tener 5 más Ahora vamos a ir a clonar Y cuando tengamos más cosas iremos expandiendo hacia allí Hacia arriba quiero tener todo lo que es de aliens Así que en la planta 1 Tendremos lo que viene siendo aliens Así que ahora vamos a clonar Estoy escuchando No estoy escuchando bichos De hecho mira aquí Especialmente Eh, vale No hay nada, ¿no? Torretitas os encargasteis Vale, necesitaríamos hacer otro biotanque también Eso es algo importante a tener en cuenta Necesitamos otro biotanque Y creo que nada más Porque el tanque la verdad Tenemos muy poca biomasa ¿Cuál es el máximo? 20 biomasas Lo máximo Sí Eso nada para mucho que se diga Vamos a crear Clones 2, 3, 4 Vamos a crear 4 Vale, sí Había bichos Vamos a acelerar la clonación Vamos a asignar De estos 5 Tengo uno aquí Otro lo vamos a asignar al reactor Y vamos a buscar Los bichos Primero Antes de seguir Vale Vale, esto lo abrí Porque tenemos Una cosa nueva Que tengo que comprobar ahora Porque matando bichos De estos Que se me colaban en la nave Vale Trázate Energía operativa Esto por aquí Fuera Se me han colado por aquí No crezcas más Por favor Vale ¿Hay más por aquí? No Hay un bicho más No parece Y por aquí Está limpio Sipi Vale Vamos a seguir clonando Sigo escuchando Hay bichos aquí debajo Tengo que meterme por debajo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí Vale A ver si no hay más Por favor Aquí Y hay alguno más No No Claro Es que Son los almacenes Los almacenes Se me pueden generar Bichos No estoy atento Yo tengo poca munición Tendría que recargar Vale Hay aquí Y al fondo Ahí estáis todos Joder Podéis dejar de Generaros Voy a empezar a meter torretas Por los pasillos Y cuando tenga Un poco más de material Porque si no Tener que estar yo Por todos los pasillos Es un tostón de la hostia Lo bueno es que Si en la parte de abajo No pongo ¿Cómo se dice? Almacenajes Hangares O así Supuestamente Debería estar limpia No debería tener problema Esto está clonando Vamos a seguir clonando Vamos a asignar Uno aquí Vamos a asignar Otro A A la cantina Mismamente Vamos a asignar Aquí a uno Vale Un asignado ¿Cuánto nos queda? Refinería Radiotractor Invernadero Vale Este está Nos queda uno Vale Venga Generate el siguiente Por favor Vale Creo que hice Cinco tíos Es verdad Hay cuatro tíos Perdón De hecho Si no te puedo hacer Que sea mujer Más que nada Porque así No tengo que estar Aquí acelerando De estará Este o esta Lo que sea Que eres Hombre o mujer Recortada Enriksen Enriksen Supongo que eres hombre Vale Vale Y nos queda uno Vale Celeramos el proceso Y perfecto Vamos a ir abajo Ahora Vamos a ir abajo A los sensors Está aquí Y vamos a añadir Uno a la cantina Y uno al reactor Uno a la cantina Uno aquí Estoy pensando Que no se podían Generar aquí Bichos Y resulta Que sí Que se generan Tocate los huevos Míralos ¿De dónde venís? Vale Voy a tener que Asegurar esta zona Hostia Pensando que Esto al estar separado No habría problema Esto sí Me acaba de dejar Descolocado completamente Vale Esto está bien ¿No? Y en la cantina ¿Puedo asignar a alguien O no? Mierda Por aquí no es Vale Puedo subir ¿No? ¿Qué nos asigna a nadie? Ah vale Bueno Ok Bueno Pues nada Vamos a asignar Más Más peñas ¿Cómo se dice? A A venir conmigo A los planetas Escuchando bichos Hay bichos debajo Otra vez ¿Dónde estáis? ¿Os he escuchado? Y no sé dónde Qué bien Me dio la impresión Bueno Da igual Si hay bichos Pues ya los mataremos Luego a volver O ya se encargarán Nuestros Colegas Vamos a asignar Más peña Aquí Y Opa Vale Vamos a ver ¿Cuántos tenemos? ¿Qué? 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 Vale Asignamos estos tres Y el resto Todo tienen cosas ¿No? Puente, invernadero Bla 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 Vale Perfecto Bueno Vamos a ir Al planeta Había dos cosas ahí Y vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh Defensas Nada Sistemas vitales Tenemos Tenemos la cantina Los clones Para una buena comida Pueden convertirse en humanos Proporciona regeneración De salud Para la tripulación Ah Vale Era sin más Ok Lo otro que quería Era del A ver si lo tengo aquí Eh no En la T En la PDA Habilidad alienígena Vale No Es cuando los clono ¿Verdad? Solo Vale Aquí tenemos esto Incrementa el daño De las armas Conceñidoras de granada Por ponerlo Nos vemos en el otro Disso Y Podemos ir aquí Por favor Vale Ok Y nos estamos yendo Cuadro Ok Estoy pensando en empezar A mandarlos a ellos solos La verdad Pero bueno De momento Vamos a ir con ellos A investigar sitios En los planetas Que no haya sitios Que investigar Los voy a enviar solos Perdón Estaba bebiendo un poco de agua Eh Lo que decía Los voy a enviar solos Y Eh Yo mientras me quedaré Haciendo cosas en la nave Creo que va a ser lo mejor Sois tres Debería confiar En que os protegáis Entre vosotros Así que yo me voy a ir A explorar cosas Eh Vale Aquí no es Vale Ahí hay un monolito Bueno Empezar ¿Qué hay aquí? Hierro Litio Eh Vale Vale Hierro Litio Y dos lugares Dos lugares Aquí Eh Proyectiles Perfecto 20% Y Vale Aquí no se ve El otro sitio ¿No? 40% No, no tiene pinta Vale Enemigos 60% No está recolectando Ninguno Ni gran Ni gran Ni gran Ni gran 80% Vale Están ahí Para disparo limpio Todos los fases completos Vale Bien Lucho Ubicación alienígena Leviatán Los temas informacionales La distribución de esta especie En el universo A saber que me da Leviatán Vale Eh Falco a otra zona Por aquí ¿Están solo matando o están recolectando? Vale Aquí ya es lo otro ¿Y alguna caja? Sí Eh Vale Eh Proyectiles La caja por aquí cerca Hierro recolectado Vale Sí Están recolectando cosas Están pillados dos de hierro 40% La putada que aquí no sé si me vendría mejor el litio incluso El que hierro tengo 60% No puedo Vale No puedo decidir 80% Lo que coger En sí Es decir Mandarles coger una cosa en concreto Vale Recoger Estas maquinitas Llevan los materiales primeros recortados Del hangar al depósito Y a la refunería El mejor amigo de la tripulación Edición en negro Vale Este es el robot Eh De nivel 2 Son más rápidos Se supone Eso mola Vale Yo lo que quiero es Recolectar litio Eh Se supone que aquí había 5 de litio Vale A ver Litio Y la cosechadora estará llena ahora, ¿no? No, vale He quedado un hueco Ahora sí que está llena ¿Puedo decidir tirar cosas de la cosechadora? ¿Cómo puedo quitarlas? Hostia Eso sí que es una putada Si yo quiero tirar algo no puedo De ninguna manera Me hubiera gustado coger litio en vez de hierro Vale Pues no No se puede hacer de ninguna manera Voy a investigar un poco por la nave Si hay algo Nada Esto es la biomasa Nada Nada Pues nada Vámonos así A ver Está guay Porque conseguimos los robóticos de nivel 2 Ya Y este Vamos a hablar contigo Me deja No, no puedo Un look Eh, vale Pero ahora puedo volver a mandarlos a ellos aquí Ya que estoy Los puedo volver a mandar aquí Mientras le voy a hacer el tráfico ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde salió todo esto? Hostia ¿Dónde salió todo esto? A ver que se me ha generado más bichos ¿What? ¿Dónde salió todo eso? ¿Eso fue todo del viaje que acabamos de hacer ahora? ¿Me estás vacilando? Su puta madre Esta barrera no sé si está bien colocada Se supone que sí Esto está muerto Y eso se me olvidó dejarlo funcionando, ¿verdad? Aquí no hay bichos, ¿no? No, vale Está bien Joder La de bichos que aparecieron Y para hacer los robots Aquí hay Bichos ¿Me mueres? Por favor Gracias Vale Mientras nos expanda Está todo bien Pero los robots de nivel 2 Supongo que es aquí Y en robot, ¿no? Esta Vale Tiene más salud y más velocidad Y se hacen con armazón Vale Necesitamos ¿Por qué no paras De generarte? Hostia No sé exactamente a dónde tengo que disparar Acá está un buenísimo de munición disparándole a la nave ¿Esto dónde coño acaba de salir? Vale, bueno Por lo menos veo más a para curarme Yo que sé Nuevos materiales se han renovado No se han renovado No se han renovado No se han renovado ¿Vas a dejar de expandirte, por favor? ¿Qué más? Joder Vale ¿Está? ¿Se acabó? Joder Solo quería coger un poquito de armazón Y estar tranquilo Y ahora tendré que revisar el resto de la nave Porque te apuesto lo que quieras O sea que se me han generado bichos por ahí Tengo esa ligera impresión Pero antes de nada Vamos a coger armazón con esto Cable Armazón Escucho algo por aquí No escucho nada Así que está bien, supongo Por aquí tampoco escucha nada Vale, tengo biomasa para hacer otro ya Biosfera Insuficiente Oh shit, claro Vale Eso lo solucionamos ahora En un tris Viniendo de aquí Y... Eh... Macetas No, en plantas Creo que vamos a plantar una más, ¿no? Ah, no Está todas Fuck Eh... Camarote de tripulación 9 Y a tripulación 10 Y... ¿Cómo sé la biosfera? ¿Cómo está? Pero ¿Cómo sé cuánto necesito de biosfera? Esto es elección de nivel El... El 1, 2, 3 Bla, bla Hmm Eso es algo un poco liada, eh No poder... Bueno, que seguramente sí que se pueda Pero yo no Restos de nave Quiero ir ahí De hecho quiero Mmm... Fuck Eh... Para arriba Aquí Aquí que es un mercader Que ya lo habíamos visto El agujero de gusano Esto todo está explorado Vamos a ver si Hay bichos Hay bichos Se han generado bichos aquí Vale ¿Dónde estás? ¿Aquí? No Joder A ver, supongo que Se habrán generado aquí en el almacén O en el almacén O en el radio tractor Salta a naves Dudo que esté Vale, efectivamente está aquí Vale Ya se ocupa aquí el colega Así que perfecto Eh... Vamos a armazón, ¿no? Sí El problema es que ya no me acuerdo ¿Para qué? Me acaba de ir la olla Completamente Ah, para los robots Vale Preparamos esto Y no deberíamos de tener ninguno más roto Vale Vamos a mandar a estos de expedición Claro, aquí no puedo Eh... Asalto a naves ¿Se puede o no se puede? Se supone que se podría No hay ninguna nave al alcance Es porque no tengo... Es porque no tengo a nadie aquí asignado, tío Retractor, refinería, hangar, hangar, hangar Voy a asignar uno aquí Aunque a lo mejor necesito tener aquí alguno asignado Vamos a testear Si teniendo uno aquí asignado Me genera... La forma de ir a las naves Por lo mejor tengo que investigarla de alguna forma Es que no lo sé Eh... Vale ¿Amazon cuánto llevamos ya? Vamos a cuatro Creo que necesitábamos ocho, ¿verdad? ¿Pero te pillasteis todo el armazón? No veo más Claro, joder Inteligente soy Vale, nada Voy a dejar el episodio aquí Voy a dejar este Aquí a ver si trabajando descubre algo Llevamos bastante Bastante Vamos a matar a este primero Tocando las narices A ver, si hago un hipersalto es difícil que cojas las cosas Crack Vale Me da otra aquí Moritz Vale, ya está Nada, vamos a dejar el episodio aquí Voy a volver a donde estábamos antes Y voy a coger más armazón Y para el próximo episodio Intentamos hacer un par de robóticos de los... Tochos Vamos a hacer el hipersalto ya Eh... Vale, ¿y qué más? Eh... Voy a acabar de explorar Esta zona ya fuera de... De cámaras Estábamos aquí, ¿no? Si no me digo bien Bueno, sin más Acabar de explorar Voy a mandar a que recolecten todo lo que... Queda por explorar allí A los propios bots Y punto Eh... Para el próximo episodio Seguimos explorando Y a ver qué conseguimos Realmente Es aquí Nueve de pólvora Y aquí Armazón y litio Bueno Vamos a dejar el episodio aquí Espero que os haya gustado Like favoritas Y seguiremos explorando en el siguiente episodio Chau, chau